Bienvenidos a mi canal, yo soy David, un venezolano en Paraguay. Hola, muy buenas tardes amigos, en esta oportunidad los quiero traer a las Lomas de San Jerónimo. Quiero contarles que existen también varias teorías con relación al origen de este sitio. Algunas personas dicen que es el sitio real de la Fundación de Asunción, la cual ocurrió en el año 1537. Otras personas cuentan que fue asiento de la Orden Religiosa de los Jerónimos en los primeros años de la colonia. Y otros también dicen que fue la instalación del astillero de un italiano devoto de San Jerónimo quien construyó el oratorio, hoy uno de los principales puntos de visita en el sitio. ¿Quién tendrá la razón? Díganme ustedes acá en los comentarios. A través de esta calle podemos dirigirnos hacia lo que es la escalinata que nos da a una de las mejores vistas que tiene el sector. Quiero contarles que la escalinata que van a ver a continuación está decorada con mosaicos cuyo diseño pertenece a Claudia Godí. Originalmente contó con 45 escalones y está dividido en cuatro elementos. El cielo azul del país, la ciudad de Asunción con las casitas de colores y la antigua escalinata, las rocas de la Loma y el agua de los arroyos Jaén y Jardín y del río Paraguay. Acá a continuación pueden visualizar lo que le acabo de narrar. Las Lomas de San Jerónimo es un sitio de ambiente familiar, el cual pueden venir siempre y conocer todo con relación a la cultura de Asunción y el Paraguay. Las Lomas de San Jerónimo es considerada patrimonio histórico, urbanístico y cultural según una ordenanza municipal y además es un bien patrimonial protegido por su valor histórico. La recomendación está en que preservemos cada uno de los lugares, no solamente este, sino todos los lugares que visitemos en cualquier parte del mundo. Como dato curioso puedo decirles que fue en el año 2013 cuando fue declarado este barrio turístico de la ciudad de Asunción por la Junta Municipal de la época. Y hoy otro paseíto más. En Asunción, en Asunción, en las alturas. En Asunción, en las alturas. Bueno señores, nos encontramos acá en Asunción, en las Lomas de San Jerónimo y con esta vista nos despedimos de todos ustedes. Los invito a que vengan, este es el sol radiante. Hasta un próximo video. Cuídense mucho. Con este atardecer quiero desearles muy buenas tardes. Que siempre tengan éxito en la vida y recuerden luchar por cada uno de sus sueños. Los quiero muchísimo. Recuerden David, un venezolano en Paraguay. Los venezolos. Los venezolos. Los venezolos. Los venezolos. Coment Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.